¿Eh? ¿Es cierto que le tratas de envenenar? ¿Y por qué te acusas a pecho? Yo no sé por qué. ¿Eh? Yo no sé por qué. Te encontraste un veneno en los bolsillos. ¿Qué pasó? Eso no era mío. Yo no le hice nada a ella. ¿Y de quién era eso entonces? Eso no era mío. ¿Eh? Que no era mío. Dicen que tú lo hiciste porque le tiene odio a los haitianos. ¿Eso es verdad? No. Ella dice que tú le compraste un jugo en el frente. Y se lo llevaste a ella. ¿Tú le tienen adornes con los haitianos? No, tampoco. Yo no le tengo odio a ninguno haitiano. ¿De dónde tú eres? ¿Eh? ¿De dónde tú eres? De ahí, de Villatapia. ¿De Villatapia? Entonces, ¿por qué tú crees que te están acusando de eso haciendo? No, inocentemente. ¿Inocentemente? Mira, tú has estado hace tiempo enamorando a la haitianos. No. ¿Y intentaste llevarte a la del hospital? No. ¿Qué tú le tienes que decir a la justicia entonces ante esas acusaciones? Que no, que soy inocente. ¿Pero fuiste apreciado en el hospital? Claro, pero yo no le hice nada a ella. ¿Qué está haciendo en el hospital? Mira esos puntos que tengo en la cabeza. ¿Ustedes han discutido así? No, nunca. ¿Y entonces? Yo no sé. ¿De dónde aparece ese jugo? Sabe cómo es la justicia y la injusticia que son.